Bienvenidos a su podcast de entretenimiento coreano de confianza, comadre, ¿qué es esto? Yo soy Fabi. Yo soy Dani y les traemos un capítulo diferente, atípico, otra locación, otro todo. Otro episodio distinto, gente casi que en pijama, triste, desolada. Tenemos sonrisas en la cara, pero por arte, como por el hecho del arte de prender la cámara que uno como que cambia en ese momento, pero es difícil. Es difícil. Estás enferma, amiga, cuéntanos. ¿Por qué? ¿Cómo te sientes? ¿Qué derivó tu enfermedad? Porque claro, igual, esto es tuyo, tú cuentas acá más o menos qué son estos capítulos, cuéntanos. Miren, el capítulo de hoy se trata de que en efecto, en todo lo que está pasando en el mundo, ser k-pop, pero ver que hay dramas, literalmente te mete en una burbuja de fantasía. Y estos días, la burbuja de Fabi y la mía se nos explotó y tuvimos que enfrentarnos a la realidad mundial que está viviendo nuestro país, Venezuela. Entonces ha sido todo un proceso de cómo lo hemos vivido estando en el extranjero, donde no podemos votar, donde no pudimos hacer absolutamente nada. Y yo quería aprovechar este espacio del podcast también para contar cómo uno vive la experiencia en el extranjero y cómo en efecto la idiosincrasia de uno es lo más importante. Sí, claro, porque al final eso es lo que te define. O sea, tú eres quien eres justamente por tu idiosincrasia y de dónde vienes. O sea, que obviamente van muchas cosas sumándose, claro, pero como que de dónde vienes es como la base de todo. Y yo he reflexionado mucho estos días sobre, si bien no he consumido contenido, no he hecho nada, estoy enferma, he reflexionado mucho sobre ese dolor que quizás tienen que vivir nuestros artistas coreanos favoritos, pero los que son extranjeros, los tailandeses, los chinos, porque igual la vida está muy loca, la sociedad está demasiado dañada y la política es demasiado asquerosa. Entonces me llama poderosamente la atención y me encantaría debatir ese sentimiento de que tú y yo estamos rotas en este momento, por aquí estamos, frente a una cámara, hablando del tema. Porque si bien esto es algo, este no es el espacio para no hablamos de este tema, es como simplemente no podemos hablar de otra cosa porque se tiene que visibilizar. Y a mí me parece una locura que nuestros artistas ni siquiera puedan visibilizar las cosas que pasan en su país. O sea, a mí siempre, yo desde que tengo uso de razón, he estado en este tema en Venezuela, obviamente, porque todo esto tiene 25 años pasando y siempre, desde muy pequeña y desde que yo tuve como la opción de salir a la calle, hacer lo mínimo que yo pudiese hacer, empezando por votar, yo siempre he estado muy metida en esto y siempre he salido a defender y siempre he salido a hacer todo lo que me piden que yo haga, yo lo hago. Y la última vez que lo hice en Venezuela, en el año 2017, que yo no tenía ningún tipo de plataforma ni nada, igual a mí me parecía muy loco que había gente que no usaba sus plataformas, o sea, siendo venezolanos, no usaba sus plataformas como para dar a conocer, porque igual no hay mucho que uno pueda hacer, pero con las poquitas herramientas que tú tienes, tú tratas de hacer algo, ¿no? Y a mí me impactaba, yo decía que me parecía absurdo que había gente que no lo hacía. Y hoy por hoy, que afortunadamente tengo una plataforma, tengo unos seguidores, tengo un lugar donde puedo darle visibilidad, me parece todavía más absurdo que haya gente que no lo hace, o sea, ¿por temor a qué? O sea, es como que ¿qué vas a perder? Marico, se están perdiendo cosas mayores que tu plata, ¿sabes? Entonces, eso me parece muy loco y por eso cuando me planteaste hacer este episodio un poco distinto, un poco para explicarles a ustedes en qué estamos, cómo nos sentimos, yo dije sí, porque igual la gente que no sigue, que no es venezolana, tiene que saberlo, o sea, es como nosotras no podemos ser indiferentes a lo que nos está pasando y a lo que está pasando en nuestro país, o sea, no podemos simplemente ya, listo, sigo aquí con mi boca pintada, aquí nada ha pasado, es como no, hay cosas que decir. Sí, para quien no tenga contexto, bueno, el pasado 28 de julio y domingo fueron las elecciones presidenciales en Venezuela y hubo un fraude así del tamaño de la galaxia, o sea, cuando tú pienses que en la vida alguien es descarado, recuerda las elecciones de Venezuela del 28 de julio del 2024, donde obviamente esto es una lucha que venimos peleando desde que Chávez tomó el poder en el año 1999 y nuestro país se fue a la mierda básicamente y por eso Fabiola y yo estamos viviendo en Chile, no por decisión, sino porque nos tocó huir de nuestro país gracias a una mala gestión política. Entonces, en este momento hemos pasado, esta es la cuarta vez que pasamos por lo mismo, que nos esperanzamos, que nos ilusionamos, pero esta es la primera vez que yo tengo una plataforma donde puedo hablar de eso y me encantaría como que todo el mundo, o sea, yo no pido que, por ejemplo, gente que no sea venezolano, no pido que estén como subiendo historias, no sé qué, pero sí pido empatía y pido comprensión, porque yo te voy a decir qué es lo que ha pasado estos días. Estos días obviamente el podcast y mis redes personales y las tuyas solamente se han enfocado en Venezuela y todo lo que ha pasado. Huevón, he recibido una cantidad de comentarios de gente de mierda y he perdido... Ahorita, ese es un comentario que te digo fuera de cámara porque involucra otras nacionalidades y yo no quiero hacer eso, pero... Ya entiendo, pero sí, sí, como gente que no tiene esa empatía de separar un poco las cosas, o sea... Exacto, pero básicamente la bicha me dijo algo así como que bien hecho que les esté pasando esto por todo el daño que ustedes han hecho en el mundo. Mira perra, papá frita. Mira qué daño hemos hecho en el mundo. A mí me llena de una profunda molestia, porque no voy a estudiar las palabras que de verdad me quiero decir, que la gente nos echa demasiada mierda, nosotros los venezolanos, pero la gente no tiene memoria. Es como Venezuela ha hecho demasiadas cosas por otros países. Nosotros siempre hemos tenido las puertas abiertas para recibir a miles y miles de extranjeros a que vayan a trabajar en nuestro país. Y me molesta demasiado que la gente nos eche mierda. Obviamente en todos los países hay gente mala, obviamente en todos los países hay ladrones, obviamente, pero me molesta que por el mal de unos pocos siempre terminamos pagando todos. Y me da rabia eso, que la gente no tiene como la memoria, es como un huevón. Por una vaina que se está pasando hace 20 años, no significa que nosotros seamos un mal país. Exacto, y no significa que todos seamos iguales. Obviamente cuando ocurrió todo el tema del éxodo en el 2017, emigró lo bueno como emigró lo malo. De eso no nos vamos a caer a cuentos, eso es así. Pero yo estoy segura que tú y yo somos las primeras banderadas que la delincuencia se vaya, se erradique, que los devuelvan a su país. Por supuesto, porque esa gente, que lamentablemente también llegó a todos estos países, es la gente que hizo que nosotras no fuéramos de allá. O sea, eso es una realidad. O sea, yo no estoy tapando el sol con un dedo, yo lo sé, pero también yo digo, la gente no tiene memoria. Y es como al momento de insultar a alguien cuando está en su peor situación, es muy sabroso que tú insultes a alguien o que le digas algo a alguien cuando está en su momento más vulnerable, porque esa persona no tiene cómo defenderse. Y yo siento que en este momento, lo peor que tú le puedes hacer a un venezolano es decirle eso. Guárdatelo para ti, que tú lo pienses, está bien, pero guárdatelo para ti, porque ya suficiente mierda tiene la gente encima como para también tener que lidiar con comentarios que no tienen nada que ver. Si te molesta que yo ahorita me dedique solamente a postear cosas de mi país, déjame seguir o silénciame que yo en algún momento volveré a hacer lo que hacía antes, pero yo tengo que usar mi plataforma para... Yo soy humana, o sea, tú no estás siguiendo a un robot. Exacto. Y antes que humana tienes una nacionalidad. Si bien nosotras nos divertimos y hablamos de Corea y todo, como les digo, estos días ha sido caer en tierra la burbuja en la que tú y yo estamos metidas en este mundo y este podcast y lo que representa como hacer esto, este arte, que de verdad sí te ayuda a escaparte de la realidad. Pero, por ejemplo, en este momento que Fabi y yo estamos viviendo políticamente, estando en el extranjero, ni siquiera el podcast nos ha permitido desconectarnos de la realidad que estamos viviendo, porque tanto Fabi como yo tenemos familia allá, tenemos amigos en todas partes del mundo. No pudimos votar, que eso fue una frustración. O sea, la dictadura nos castiga a las personas que nos fuimos del gobierno, del Venezuela, y nos ha cerrado un pocotón de puertas y han pasado un pocotón de cosas estos días que... Bueno, yo ahorita estoy enferma, miren, les voy a contar una experiencia personal. Yo estoy aquí en el sofá. Momento personal. Estoy aquí en el sofá porque estoy somatizando mucho en el estómago y se me aflojó la cañería. Y si yo grabo donde tengo ahí el estudio en el piso, mana, es que solamente me senté y tuve que ir al baño. Amiga, pero... Es que tú... Porque por eso estamos en esta locación, porque yo no iba a dejar a mi amiga sola. Dani me dijo, me tengo que sentar en el sofá. Yo le dije, amiga, no, sentamos en el sofá, no importa. Porque está fuerte sentarse en el piso, es fuerte. No, y que además estamos en invierno, en Chile es invierno. En verdad estoy enferma, estoy quebrantada. Entonces el piso frío. Yo dije, Dios mío, de verdad yo estoy somatizando todo esto que está pasando físicamente. Pero es que es normal, o sea, lo está somatizando porque están pasando muchas cosas y es difícil de explicar a la gente que a lo mejor no ha pasado por esto o no ha emigrado. Es muy difícil de explicar la angustia que uno siente porque algo esté pasando y tú no lo puedes controlar en el país donde tú estás. Por lo menos a mí me preocupa demasiado mi papá. O sea, mi papá es un señor mayor ya. Y es como que yo pienso, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Sabes? Si ellos tienen que correr, si ellos tienen... ¿Sabes? Como que piensa en muchas cosas. Tú también por tu mamá, por tu hermano, por toda la gente que te queda allá. Y somatizarlo así es demasiado normal. Hay mucha gente que está enferma. O sea, hay mucha gente que está mal. Es que cada quien lidia con su ansiedad a su manera. Mira lo que yo hice. Esto yo lo hice inconscientemente. Luego aterrizé y dije, por eso es que yo estuve así. Yo me compré un paquete de chocolates Riz. ¿Y te los zampaste? Ajá. No, y me compré unas gomitas que yo te las voy a sacar. Ya, espérense ahí. La verdad es el marica. Yo me volví loca con las gomitas. Y claro, por eso estoy así. Has comido pura cosita. Pura mierda. Eso no quiere decir mierda porque, bueno, es a mi niña. No la voy a echar a la calle. Ah, las frugeles, Dios mío. Pero las frugeles, Dios bendiga. Es el creador de la frugelé, amiga. Amiga, no cualquiera. El frugelé XL. Las amo, ¿no, amiga? Pero esa mierda se te queda pegada en el estómago. Eso es plástico, niña, plástico. Mija, y lo estoy viviendo porque yo, cuando era el domingo, que estaban a punto de dar los resultados. Primero que fue una maldita espera. Ya les vamos a decir cómo vivimos Fabiola y yo el domingo porque nos concentramos, fue Álvaro. Nos llenamos de esperanza, nos desilusionamos. Pero el domingo yo no me di cuenta, marica, que, o sea, miren el tamaño de la bolsa y mira todo lo que yo me comí. Me comí más de la mitad de la bolsa de frugelé y yo no había caído en cuenta. Y esto es azúcar, plástico. Y anoche, como a las 4 de la mañana, me dio por vomitar y yo vomito sin la gomita. Es que es eso, como que tu cuerpo somatizó, como que igual te cayó toda la... Porque igual no solo el domingo, para mí el peor día fue ayer. O sea, para mí ayer fue... O sea, yo no dejé de llorar en ningún momento. Y aparte es muy difícil, sobre todo para nosotros que estamos afuera. Porque, claro, ayer Venezuela como que estaba paralizado. Como que la gente no salió a trabajar. Como que estaba... El día después de las elecciones allá siempre es así, es como un apocalipsis. Pero los que estamos afuera, no. Los que estamos afuera eran lunes, había que trabajar, había que hacer mil cosas. Y yo no me podía concentrar. O sea, yo lo que hacía era llorar. Entonces yo trabajaba un rato y me ponía a llorar. Trabajaba un rato y me ponía a llorar. Entonces llegó un punto que yo dije, yo no puedo seguir. O sea, no puedo seguir trabajando. Y como que escribí y dije, miren, o sea, honestamente no puedo seguir. Ya cumplí como con lo más importante y necesito desconectarme porque me voy a morir. O sea, en verdad me va a dar una vaina. Y me pasé todo el día llorando en el sofá. Llorando. Aquí en estas sofases donde estamos, Fabel y yo hemos hecho vida. Pero amiga, cuéntale a la gente cómo se vive. Porque, por ejemplo, tú vives con un chileno. Y es primera vez que él estaba viviendo este nivel de fraude y él no lo podía creer. Mira. Fue una locura. Es rarísimo porque, claro, Álvaro nos acompañó a la concentración que se hizo acá en Santiago el domingo. Como que yo le dije a... O sea, Dani, yo llegamos a la conclusión de que teníamos que ir. Porque no teníamos otra opción. Era como que no pudimos votar. No, coño, vamos para allá para no volvernos locas. Y para sentir que hicimos algo. Vamos a nuestra concentración. Álvaro fue con nosotros. Y él estaba demasiado feliz en el sentido de que él nunca ha vivido algo así. O sea, él nunca ha vivido como esa esperanza de la gente. Como todos con las banderas. Los perritos con las banderas. Los niños. Unos tambores. La gente bailándola. Porque en verdad ahí la gente tenía mucha esperanza. Yo debo confesar que yo no tenía esperanza. Pero yo no quería ser de esas personas que lanzaban mala vibra. Me explicó. Era como que yo me guardé mis sentimientos para mí. Yo dije, que pase lo que tenga que pasar. Yo no tenía esperanza. Porque la verdad en el 2017, que fue la última vez que pasó todo esto mismo. Yo la pasé muy mal. La pasé muy, muy mal. Y yo me cerré. Creía yo que me había cerrado. Pero el domingo me di cuenta como que... Bueno, vamos. Uno es estúpido. Uno es que cae. Yo no tengo esperanza. Mi amor. A la primera persona que yo vi con una bandera en la mano. Yo me puse a llorar. En el metro llorando. Y Álvaro, muy feliz, muy emocionado. Llegamos a la casa. Y su primer shock fue que no entregaran los resultados a las 10 de la noche. Y yo le dije, estoy completamente acostumbrada a esto. Paciencia. No sé a qué hora los puedan entregar. Y como que bueno, ya. Al momento de entregarlos. Él todavía seguía con su fe intactísima, amiga. O sea, él estaba, no, sí, claro que sí. Lo van a lograr, lo van a lograr. Él se dio cuenta que yo poco a poco iba bajando mi ánimo. O sea, yo en verdad, a medida que iba avanzando la noche, mi ánimo iba bajando. Yo destruida. Y bueno, entregan los resultados. Pasó lo que sabíamos que iba a pasar. Y él no lo podía creer. O sea, yo sí sabía que iba a pasar eso. Y claro, yo estaba como esperando que pasara eso para ver, ajá, ahora qué viene. Entonces, él quedó como en shock. Aparte, él es una persona que le encantan los números. Él sabe mucho de números. Y le encantan las políticas también. Y entonces, claro, cuando esa gente lanzó esos números rarísimos, él empezó a sacar números y me dijo, Fabiola, eso es imposible porque eso vendría siendo un 112% cuando no hay un 112%. Me empezó a explicar un poco de cosas y me decía impactado, porque su cara era de impacto. Es imposible. Alguien tiene que hacer algo. Ay, Álvaro. Y cuando él me dijo, alguien tiene que hacer algo, yo me puse a llorar. Porque yo le dije, yo he dicho esas palabras desde que tengo. ¿Cuántas veces? Como 12 años. Alguien tiene que hacer algo. Y me entró una completa desesperación. Y claro, él no supo cómo reaccionar. O sea, como que simplemente me abrazó y ya. Y todavía, hoy por hoy, él me dice, pero tranquila, que mira, la comunidad internacional, todo el mundo está alzando su voz. Y yo le digo, pero es que igual me desespero. O sea, no puedo. Es que cómo no, cómo no, amiga. Porque al final, miren, los problemas de un país los solucionan la misma gente del país. Es difícil una intervención internacional. Sí, por supuesto. Y nosotros como venezolanos lo hemos vivido. Somos un país petrolero. O sea, hay mucho que perder. En todos los países siempre hay una materia prima invaluable. Pero la nuestra es el petróleo. Que es como una de las más cotizadas a nivel mundial. Entonces, mira lo que yo pienso. Yo pienso que una intervención internacional podría desatar incluso como una guerra. Porque Maduro es amigo de China, es amigo de Putin, es amigo de Corea del Norte. Y es como, no es tan fácil pedir que se haga una invasión, una intervención. O sea, no es tan fácil. Que yo quisiera que pasara ya a este punto. Digo, mira, ya de verdad esto, no sé, no sé qué pensar. Pero no es tan fácil. Y uno desde su papel como ciudadano, es como, uno puede querer tantas cosas, pero, Dios mío, pasan y pasan más. Y es como, no tenemos... Sí, igual, yo siento que esta vez, así como han dicho muchos venezolanos, yo siento que esta vez sí es como distinto. Porque, miren, la representante de la oposición es María Corina Machado, que ya está inhabilitada a ser presidente. Porque Maduro la inhabilitó. Y entonces pusieron en el poder a Edmundo. Edmundo no me sé su apellido. Ay, no me sé... No, no me acuerdo. Rodríguez, no, mentira, no me acuerdo el apellido. I'm sorry. Bueno, Edmundo es el candidato a la presidencia, pero María Corina Machado es la que le ha echado más bolas que el mismísimo Capriles, que el mismísimo Leopoldo, que el mismísimo Guaidó, que han sido representantes de la oposición en años anteriores. Entonces, este, yo no sé si es el feminismo, o que yo cada año ya yo me voy por otra vertiente para ver si... Que ya uno está loco ya. Y qué bueno, es una mujer, claro que sí, la libertadora. Claro. Yo dije, ¿será que nuestro país lo tiene que libertar una mujer? Yo llegué a ver en eso, porque esa caraja ha hecho de todo, sacó los boletines. Cuando ella ayer dijo que hemos creado una página web donde van a estar las pruebas, yo dije, marico, esta mierda no la hubiese hecho ningún hombre. Nadie. Dijo ningún hombre nunca. Yo dije, esta bicha, Dios la bendiga y la proteja para siempre. Sí siento que esta vez es distinto, pero yo no sé si también tengo... Yo nunca había vivido esto estando afuera de Venezuela, entonces yo no sabía cómo se veía desde afuera. Entonces, claro, yo siento que hay mucha gente viendo lo que está pasando, y eso sí me da como un poquito de esperanza, porque digo, coño, la gente está viendo lo que está pasando. Pero, coño, en el 2017 pasó lo mismo, pero claro, yo no sé cómo se veía afuera. Entonces, no sé si es que yo tengo esta visión de que todo el mundo sabe porque yo estoy afuera. Entonces, como que tengo una esperanza que a la vez no es esperanza, pero igual hay ciertos factores, que no quiero nombrar aquí porque igual son violentos, pero hay ciertos factores de esta vez que sí son completamente distintos. O sea, se ha unido a la protesta gente que antes no estaba en la protesta, sectores del país que antes no estaban. Entonces, como que eso sí me da un fresquito porque digo, la gente se está dando cuenta. O sea, hay un despertar. No quiero sonar poética, pero literalmente es así. Sí, entonces me da como un poquito de esperanza entre toda esta oscuridad, pero a la vez me da miedo porque igual es como, bueno, sabes, armas con armas, locura con locura y es como, bueno, miren lo que ya está pasando. Es el segundo día de protesta y hay mucha gente herida, muchos detenidos, muchos desaparecidos, ya hay fallecidos también. Entonces, es como, y esto apenas es el segundo día. No, y no solo eso, sino todas las puertas que nos ha cerrado Maduro por un ataque del malcriadez, porque lo que ha venido haciendo todos estos días es ser un malcriado, que obviamente la comunidad internacional han dicho si están o no de acuerdo, si lo reconocen o no como presidente, y él tomó la decisión de que todos los países que no reconozcan su mandato, él va a sacar a todo el personal diplomático de dicho país. Por ejemplo, nosotras que estamos acá en Chile, la embajada de Chile, ayer lunes, las elecciones fueron el domingo, ayer lunes, todas las personas que estaban en la embajada de Chile como personal diplomático salieron huyendo en un vuelo hacia Venezuela. Entonces, ¿qué significa esto? Para que entiendan un poco qué es lo que está pasando. Maduro nos está cerrando las puertas en todas partes, porque nosotros, los que estamos afuera, a través de la embajada, es que podemos obtener nuestro documento de identidad, nuestro pasaporte, nuestra partida de nacimiento, y mil y un trámites que tenemos que hacer, ¿sabes? Sobre todo los menores de edad que nacen aquí y quieren tener la nacionalidad. Y además de eso, el bicho es tan imbécil, porque no tiene otra palabra, que él agarró, y por ejemplo, ahorita está malcriado con Panamá y República Dominicana. Entonces, él cerró los vuelos. Cerró los vuelos desde... Que son donde uno hace escala. Exacto. Desde y hace Caracas que pasan por Panamá o República Dominicana. Entonces, claro, nos está encarcelando, tanto a los que estamos adentro como a los que estamos afuera. Y lo peor es que el bicho, yo no sé qué fue lo que hizo, no fue que se juramentó, pero hizo algo solo. Como que él el lunes dijo, yo soy el presidente. Amiga, tienes que esperar seis meses. Sí, es como que, mira, ya empezó, él dijo, empezó el nuevo mandato. Y yo, pero, mardito, loco. Loco, y empezó a sacarle... ¿Dónde está el segundo boletín? Cálmate, o sea... Pero para que la gente entienda, o sea, literalmente esto es lo que está pasando. O sea, este circo... Es que Álvaro me decía, no lo puedo creer. Es que parece un circo. O sea, porque no sé qué fue lo que dijeron también en estos días, que Álvaro también decía, pero esta gente es demasiado loca. Y yo, ay, mi amor, bienvenido. Es difícil. Bienvenido, es muy difícil, sí. Pero bueno, nosotras aquí estamos tratando de igual... Ayudar en lo poco que podemos, que es difundiendo información, que igual sirva de algo, y apoyando desde... Porque es que a mí me... Es que, miren, yo de verdad me he sentido tan mal estos días, porque igual yo siento que no puedo hacer nada. Literalmente. Porque por lo menos cuando estaba en Venezuela, yo salía a protestar. Y podías votar. Era como que... Eso, como que salía a protestar y como que me sentía parte... Del movimiento. Del proceso de buscar la libertad. Era como yo soy parte de esto. Y ahora es como no puedo hacer absolutamente nada. Bueno, aquí... Y eso me hace sentir completamente inútil y me hace sentir muy mal. Muy, muy mal. Sí, amiga. Pero bueno, en este momento lo único que está a nuestro alcance es literalmente el podcast, nuestras redes sociales, como dices tú, difundir información de dónde necesitan insumos, dónde pueden denunciar, y obviamente llevar el mensaje, porque sería demasiado absurdo que tú y yo publicáramos un capítulo referente al K-pop y los K-dromas, cuando en nuestro país están literalmente muriendo. Sí, totalmente. Porque obviamente se desplegó toda la fuerza militar bolivariana contra los civiles que están desarmados. Nos ha sido en verdad toda una locura. Y lamentándolo mucho, los que estamos afuera, lo único que podemos hacer es difundir. Pero entonces ahí viene la parte amarga del asunto, que es que hay mucho sensacionalismo y mucho amarillismo en redes sociales. Y yo me estoy volviendo loca. Y es por eso que yo estoy así. Y también hay mucha desinformación. Hay mucha desinformación, porque también hay gente compartiendo videos de años anteriores, de protestas del 2014, de protestas del 2017, que también yo digo, o sea, la idea es informar bien. Entonces, por eso hay como ciertos requisitos que pone la gente, como que si vas a compartir información, pones el lugar, pones la hora, como para que igual se sepa que es en el momento. Y no darle material al gobierno para que el gobierno diga que somos unos mentirosos, que unos amarillitas y unos locos. Entonces, bueno, ahí estamos tratando nosotros también de ver. Pero igual es muy heavy verlo. O sea, porque claro, tú lo ves y escuchas a la gente. Entonces está el lado bonito de la protesta, que está la gente unida, las banderas, pero después viene entonces el lado feo, que es cuando llega la policía, la gente huyendo, los gritos desesperados, o la gente grabando desde los balcones, cómo disparan. Es muy difícil, de verdad, es muy difícil mantenerse a raya. Es como que, yo digo, tienes que ser demasiado inhumano como venezolano para ver eso y no decirlo. Y no hablar del tema. O sea, ya basta. Y no hablar del tema es demasiado difícil tanto para los que estamos afuera como para los que estamos adentro porque mi mamá, ella también, ya es una señora de la tercera edad, Eso te quería preguntar, porque claro, ¿cómo lo vive tu mamá? O sea, ¿cómo vives tú esta experiencia a través de tu mamá ya? O sea, a través de mi mamá y mi hermano, que mi hermano siempre ha sido caracterizado por salir a protestar en la primera línea. O sea, a mi hermano le encanta agarrar una lacrimógena. Sí, tiene toda la pinta. Pero se ha calmado un poco, se ha calmado un poco, porque obviamente ahora es distinto, porque es primera vez que pasamos por esto y toda la familia está dividida. Entonces mi mamá tiene a Lucas básicamente amarrado, porque Lucas no puede dejar sola a mi mamá dentro de la casa, porque mi mamá está sola. No, pero tu mamá es como el audio, porque otra cosa, un paréntesis rapidito, me llena de, o sea, como que me rellena mi corazoncito saber que igual hay gente que entre toda esta locura está tratando de informar, pero también hacer contenido para que la gente se despegue un poco. Entonces hay un audio en TikTok de una mamá que le está diciendo a una niña que se está yendo a protestar y que mira, coño, tu madre, yo te voy a ir a buscar, tú no puedes estar en la primera línea. Tu mamá con Lucas, así es tu mamá con Lucas. Es que, hermana, o sea, igual ahí hay una delgada línea entre lo que puedes hacer como venezolano y entre el egoísmo de que te tienes que mantener con vida. Literal esto es así. Literal es mantenerte con vida. Sí, totalmente. Entonces, claro, nosotros hablamos todos los días, tres veces al día mínimo, yo llamo a mi mamá, mi mamá y yo lloramos juntas, no nos sentimos bien porque estamos separadas, entonces es como, mi abuela aquí está que se jala los pelos porque mi abuela, o sea, mi mamá es su hija número uno, la primogénita, mi hermano es su primer nieto, entonces mi abuela está también que se jala los pelos porque ella dice, Dios mío, tengo mi manada de elefantes divididos y me estoy volviendo loca porque allá también está la familia de mi abuela en pueblos donde la cuestión está demasiado candela, en Maracay. Claro, porque, entonces con todo este sensacionalismo que hay es difícil y bueno, mi mamá está a punta de té de tilo, de té de manzanilla, ella optó por despegarse completamente de las redes sociales y me pidió como una recomendación y yo, mami, es que tú tienes mente para ver otra cosa que no sea de eso y me dice, no, pero me voy a obligar. Entonces mi mamá está viendo ahorita How I Met Your Mother. Está bien, es que mira, porque esa es otra cosa que tampoco se habla y es como, la gente que está en Venezuela porque lo vivimos, cuando tú estás en Venezuela y está pasando la protesta y está pasando toda la mierda que está pasando, igual tu vida continúa y es muy heavy porque eres como, eres como protestas de día pero vives de noche. Entonces, y ese momento que te queda de vida entre muchas comillas, tú tienes que despegarte un poco de lo otro porque si no, te vas a morir. O sea, literal, te vas a morir porque te va a dar un ataque de ansiedad, un ataque de, te va, de verdad, las emociones te van a consumir. Entonces, sí de verdad comprendo demasiado que tu mamá quiera desconectarse un poco porque es muy arrecho estar ahí adentro del peor. No, mi hija, que dentro de todo lo que está pasando tanto afuera como dentro de Venezuela uno tiene que seguir trabajando, sobre todo la gente que está adentro porque es un país que está en una crisis económica muy heavy. Tienes que, claro, tienes que producir plata. Y mucha gente tiene que producir con todo el dolor de su alma. Es muy arrecho eso. Sí, sí. Sí. Fabiola y yo, bueno, yo aquí estos días en el trabajo, el lunes, como en la daily que hacemos la primera reunión me preguntaron Dani, ¿cómo estás? Yo me puse a llorar, tuve que apagar la cámara y le dije, porfa, no me toque mucho el tema porque estoy muy sensible y así ha sido. Yo he estado estos dos días como sin cámara, sin nada. Hoy estuve todo el día en la cama, trabajando desde la cama porque entre que estaba vomitando y que se me aflojó la cañería y que me ha dado fiebre es difícil. Ay, mi niña. Sí. Y no he comido nada en todo el día. Lo único que comí fue unas compotas que tengo ahí de durazno porque con qué fuerza agarro yo y me hago una sopa si yo vivo sola. Entonces, todo el mundo lo está viviendo a su manera, todo el mundo le está echando bola y literalmente es eso, que todo el mundo le está echando tanta bola que es por eso que yo tengo una mínima esperanza porque mira lo que viene estos días en TikTok también, nuestra fuente de información. No, mentira, sigan los canales oficiales. Pero yo sigo un canal oficial de las Noticias de Venezuela que me recordaron lo importante que es saber historia que cuando Pérez Jiménez, Carlos Pérez Jiménez, cuando él se autoproclamó autoproclamó presidente la última vez, tardaron 17 días en sacarlo del poder y yo dije, verga, eso me ha abierto a mí como el tercer ojo de que huevón, de verdad, si lo podemos sacar del poder a pesar de que él se autoproclama. y eso me tiene loca, me tiene loca. Yo lo vi y yo pensé lo mismo, pero mi mente, porque uno siempre se sabotea uno mismo porque uno es así. Mi mente dijo, en el 2017, nosotros protestamos todos los días seguidos durante un mes. Entonces, claro, pero yo fui yo misma, yo misma me dije y después dije, verga, pero si vas a pensar así, entonces, termínate de morir, estúpida. Pero en el 2017, Guaidó fue, él no tenía la evidencia que tiene María Corina. No, porque en el 2017 fue el peo cuando se llevaron preso a Leopoldo, fue antes de Guaidó. ¿Ves? Entonces, claro, ellos no tenían ninguna evidencia para demostrar que esto era un fraude. Eso es una disculpa, una disculpa. Claro. Entonces María Corina tiene pruebas, amiga, y eso me, eso me, me reconforta mucho que por primera vez nosotros tenemos, porque siempre nos han hecho fraude, siempre ha pasado todo esto para nuestros seguidores que no son venezolanos y no tienen como la línea del tiempo muy clara. Siempre nos ha pasado esto, siempre, siempre ha habido fraude o de pronto, siempre hay una trampita por muy pequeña que sea, pero esta es la más grande y esta es de la única que tenemos pruebas. Entonces yo sí siento que, y ya la gente está como corroborando, mira, si este es mi voto, está aquí, aquí está mi, o sea, como que la gente igual está haciendo la pega, como dicen aquí en Chile, o sea, está haciendo su trabajo como ciudadano de decir, si este es mi voto y está en la página y está el acta y entonces eso sí me llena de esperanza, pero a la vez digo, yo me da mucha ansiedad, digo, ah, qué más y qué más. Entonces, ¿qué pasó hoy? Bueno, resulta ser que hoy lanzaron una orden de detección contra María Corina y Edmundo. Edmundo, que es la cosa más cuchi, tierna, preciosa, que era el presidente Miel. Yo dije, sí, Venezuela sí, es una persona así llena de luz, de verdad, precioso, y él tiene una carita como demasiado diáfana, pero. Sí, sí, me da risa porque es como un abuelito que quieres abrazar fuertemente para que nada malo le pase. Exactamente, literal, él está ahí y María Corina atrás cayéndose a coñillas. María Corina, ella está pegando gritos y el señor atrás y que lo amo horrible. Sí, él está haciendo su parte. Sí, veremos, igual, yo quiero agradecer de todo corazón a nuestros seguidores que no son venezolanos, que igual se han tomado el tiempo de o mandarnos un mensaje o de entender que a lo mejor nuestro contenido ahorita no va a ser el que esperan, pero tienen la paciencia y nos apoyan y saben que estamos pasando por un momento duro, yo les agradezco de corazón. Sí, sobre todo a la gente de Patreon que nos apoyan económicamente a pesar de esto y a pesar de que no vamos a entregar el contenido o sí, porque tenemos que grabar el de Patreon un poco, pero quizás no van a ser estos temas como tan alegres porque igual lo que te digo, estamos en una crisis pero tú y yo tenemos que seguir trabajando y parte de trabajar es parte de seguir haciendo el podcast solo que lo vamos a hacer más comedidamente, no estamos publicando reels, no estamos publicando historias, como que el capítulo sale para que las personas que se quieran entretener porque también hay gente que sí puede separar si se quiere entretener. Aparte es eso, como que igual nosotros tenemos este compromiso de también, o sea, nosotras hacemos esto porque nos gusta y tenemos este compromiso y decir, bueno, eso, nuestro contenido va a variar un poquito pero no significa que lo vamos a dejar de hacer, no significa que van a dejar de tener sus episodios tanto ustedes como en Patreon, sino que claro, como el contenido puede ser eso un poco más, no sé si relajado, como un poco más serio porque la verdad es que nosotros no somos tan serias cuando estamos hablando cosas normales, pero sí van a tener su contenido allí y eso, vamos, nuestras redes dedicadas a informar y bueno, mis hijos, recen por nosotros todo lo que yo les voy a pedir, en lo que ustedes crean, en lo que usted crea, usted pídale por Venezuela, por favor. Hoy es 30 de julio cuando estamos grabando esto, pero hasta ahora este es el update que tenemos después de dos días post elecciones, así que bueno, les mandamos un abrazo muy fuerte a todo aquel que pueda estar con su familia, manténganse unidas, velen por su vida, velen por su seguridad, que eso es lo más importante, tu vida, tu seguridad, tu integridad como ser humano y nada, abrazarnos juntos en esto y permitirnos también salir de la burbuja, en nuestro caso de K-pop y K-dramas, porque bueno, antes que K-popers somos venezolanos, ¿no? Entonces, no se sientan mal, no se agobien y nosotras, en lo que podamos y podamos aportar en el entretenimiento de ustedes, aquí vamos a estar más calladitas, pero aquí vamos a estar, los queremos mucho. Sí, gracias chiquitos. Y yo quiero que se me quite la diarrea médica. Ay, amiga. chau. ¡Gracias!